¿Los gamers lloraron e hicieron el Space Marine 2 más fácil? Esa es una de las preguntas que se viene haciendo en varios círculos. No en todos los círculos, por supuesto, pero sí en varios círculos. Y ya saben que cada vez que cambian un juego, sea para más fácil o para más difícil, siempre hay debate. Pero la pregunta es una pregunta interesante. ¿Realmente se puede considerar que la gente lloró porque el Space Marine 2 era muy difícil y por eso lo hicieron más fácil? Bueno, yo creo que no, pero les voy a decir por qué creo que no. Porque en realidad el juego es más fácil ahora. Básicamente lo que pasó a términos generales fue una especie de nerfeo de los enemigos. Hacen menos daño, hay menos cantidad de enemigos que nos atacan de lejos, menos cantidad de spawneos de determinados tipos de enemigos y también el daño que nos hacen es menor. Pero, ¿por qué pienso que no necesariamente esto es algo malo o es algo que haya hecho un juego realmente más fácil de la forma equivocada? Porque hay dificultades espurias, hay dificultades que no tienen por qué estar ahí. Que hacen el juego más difícil, pero no lo hacen más entretenido. Y convengamos que ellos tienen que hacer un juego que venda. Porque si no, no pagarían tanto para hacer todos estos diseños y para hacer todas las cosas del juego si no ganasen dinero con ello. Por lo tanto, tienen que jugarlo a la mayor cantidad de gente posible. Sin embargo, el juego tiene que presentar un desafío. Pero el tema es cuando el desafío no tiene sentido. Por ejemplo, si vamos caminando y nos cae un meteorito en la cabeza, sí hace el juego más difícil, como puede pasar en Helldivers en alguna de sus actualizaciones. Pero que lo haga más difícil de forma random no quiere decir que sea bueno. Porque uno no puede manejar que el meteorito le caiga en la cabeza. Y del mismo modo, con tantos tiránidos, se hace imposible manejar cuando los tiránidos nos atacan a mucha distancia. O cuando los tiránidos o el mismo caos spawnean de determinada manera que hacen que el juego sea difícil, pero al azar. Y no difícil de manera controlada. Y eso es un tema. La verdad es que es para cuestionar, porque algunos pueden decir, no, la verdad me gustaba que tuviese un rasgo de azar superior. Pero la realidad es que uno tiene que más o menos enfrentar un desafío constante. Y a veces el juego se ponía demasiado intenso con demasiados enemigos. Y además había cosas absurdas. Como que un solo golpe te sacase una porción de blindaje. Aún cuando te disparaban de lejos y aparecieran montones de enemigos que te disparaban de lejos al mismo tiempo que uno estaba en una horda. Lo cual lo hace imposible de manejar. Por supuesto, va a haber gente que va a decir, no Jules, yo lo podía hacer porque yo soy genial y toda la pelota. Pero la verdad es que no es una dificultad que nos guste particularmente en general a los gamers. Ni siquiera a los gamers que somos gamers de nacimiento. Les voy a dar un ejemplo. En Dark Souls. Dark Souls es un gran ejemplo. O Elden Ring. Cuando peleamos contra un boss y tenemos que aprender el patrón del boss y es muy difícil aprenderlo. Esa es una dificultad seria. Es una dificultad que nosotros buscamos. Pero, ¿buscamos que la cámara se trabe en las estructuras cuando nos movemos y no nos deje ver lo que está haciendo un boss o un enemigo? No. ¿Buscamos trabarnos con algún tipo de arquitectura que no estamos viendo y que es totalmente invisible y nos hace resbalar y caer por un acantilado? No. ¿Hace el juego más difícil ese tipo de cosas? Sí. Pero no necesariamente lo hace difícil de la forma en la que queremos que lo haga difícil o en la forma que es justo que sea difícil. Por eso creo que los cambios que hicieron en Space Marine 2 en sí fue arreglar bugs. O arreglar cosas que no debían estar ahí o no eran la intención de que estuvieran ahí desde el principio. Y no es solo que arreglaron las cosas de los enemigos haciéndolos más débil, por lo tanto. Sino que también nos debilitaron a nosotros en cosas incorrectas. Como por ejemplo, curarnos de más con un disparo de un rifle de fusión. Eso estaba de más, estaba mal y lo arreglaron. O curarnos determinadas clases se podían curar cada vez que llegaban a una estación. Eso estaba mal y ahora lo arreglaron. Es decir, cambiaron las cosas, tunearon las cosas. No hicieron el juego más fácil. Hicieron el juego más justo. Sí, a términos objetivos el juego es más fácil. Pero esto no quiere decir que particularmente hayan nerfeado todo porque la gente se puso a llorar. Sino que creo que realmente están haciendo el juego como realmente estaba destinado a ser. Y las cosas y los problemas que teníamos antes eran inconvenientes de falta de tuneo o de simplemente algunos bugs que no debían estar ahí. Pero lo más importante que yo rescato de todo esto es que ahora hicieron algunas clases más viables. Algunas armas más viables. Porque al tener una capacidad para hacer parry y recuperar blindaje podemos usar armas que no necesariamente son las más, las perfectas. No son las meta. No es el mejor arma sino que podemos levear un arma secundaria o un arma que nos gusta pero capaz no es la más poderosa. Otra vez la usamos para utilidad. Abrió las posibilidades. Por lo tanto estoy viendo más cantidad de builds que son viables. Antes no eran viables. Eran builds que directamente no los podías usar y armas que directamente no servían. Y de hecho la clase que estoy jugando de fondo prácticamente no servía en comparación a otras clases. Es decir, si jugamos con esta clase podemos hacer determinadas cosas pero hay otras clases que hacen lo mismo pero mejor. Así que en lo personal creo que es muy bueno el parche 3.0. Pero creo que ha hecho las cosas más fáciles a términos objetivos. Sí, pero en realidad creo que la palabra que deberíamos usar es que las hizo más justas. Y realmente el juego ahora es más similar a lo que debe ser. Pero me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. Tal vez encuentran que el juego es demasiado fácil y ahora no les gusta. O sienten que no hay un desafío. Y también me gustaría saber qué es lo que piensa la gente que lo juega de manera más casual. Porque hay mucha gente que es fanática de Warhammer 40.000 y juega el juego porque les gusta el juego de Warhammer 40.000. Pero está acostumbrado a jugar estrategia o a jugar el juego de mesa. Y de repente vienen a este lugar y es un juego extremadamente difícil. Y ahora aparecen un montón de gamers que dicen no porque el juego tiene que ser mucho más difícil. Porque lo hace más fácil porque la gente llora. Y no creo que tengan razón. No creo que particularmente tengan razón. Particularmente tengan razón. ¿Por qué? Porque este es un juego que viene de dos lados. Miren, del lado de la gente que juega juegos de mesa, de estrategia. Y capaz no es un ávido gamer. Y por otro lado también viene de la cultura gamer. En la cual tenemos que hacer un juego que sea literalmente un videojuego cooperativo. Por lo tanto tiene que tener aspectos. Entonces no creo que ni una ni otra parte tengan razón. Y eso también es otro debate capaz para otro momento. Que es la gente que viene del lore que dice no. Quiero que las cosas sean como dice el lore. Y quiero que los personajes hagan las cosas que tienen que hacer según el lore. Y los gamers dicen no. Quiero que nos dejen hacer de todo. Que cambien las cosas. Que nos dejen poner los colores y las armas que se nos antojen. Y por otro lado está la gente gamer que dice. Quiero que las cosas sean más difíciles. Quiero que las cosas sean más típicas de gamer. Y la gente del lore dice. Para, yo quiero jugar. Quiero divertirme. Quiero entretenerme. Y quiero poder jugar a este juego sin necesidad de ser un maestro de Dark Souls. Creo que este juego es un híbrido que tiene fans de ambas comunidades. Pero estoy muy interesado en saber qué es lo que ustedes piensan. Por favor déjenmelo en los comentarios. Voy a responder a todos los comentarios. A ver qué es lo que pensamos en general. Lo que piensa la gente que me ve de este juego y de este parche. ¿Realmente hicieron las cosas más fáciles? ¿Realmente está bien que las hayan hecho más fáciles? ¿Realmente no las sienten más fáciles? ¿Qué es lo que piensan? Déjenmelo escrito abajo. Les voy a dejar el link de Instant Gaming para comprar Warhammer 40.000 Space Marine 2. Si no lo compraron, abajo el link con descuentos que también ayuda al canal porque patrocina el canal. Les voy a dejar el Discord para que vengan a jugar con nosotros en el Discord. Si es que no encuentran gente para jugar o necesitan ayuda para jugar. Y les voy a dejar por último el último video que saqué hablando del parche 3.0. Con todas las cosas que el parche 3.0 cambió. O al menos las cosas más relevantes y cómo se siente el juego luego del parche 3.0. Para cualquier otra cosa que quieras saber sobre Space Marine o sobre el universo de Warhammer 40.000. Considen suscribirse al canal porque hablamos de esto todo el tiempo. Hermanos, paso a retirarme Harder Ken Gore y nos veremos la próxima.